¡Hola! Yo soy Marcel y después de tanto tiempo estamos de nuevo. Hacía tiempo que no subíamos videos. Yo ya me había olvidado el saludo. Dos meses. Casi dos meses de sin subir videos. O dos, no sé cuántos. Ahora le vamos a explicar por qué no subíamos videos. Hay motivos. En estos dos meses que no hemos subido videos fue porque tuve pruebas finales. Y hoy sábado tuve un oral tipo examen de inglés particular. Y bueno, no he tenido tiempo para nada para grabar. Pero bueno, después de estos dos meses sin subir videos tenemos una noticia. La noticia es... que vamos a dejar YouTube. ¡No! ¡No, mentira! Le dejo el canal a ustedes. Me quedo yo. Sí, dale. La noticia es que mañana, 8 de Diciembre, nos vamos a Estados Unidos. Es una noticia que teníamos ganas de contarla hace mucho tiempo. Imagínense si ya estamos contando todo. Pero no tuvimos tiempo y tal. Tenemos que grabarla hoy. Sábado, 7 de Diciembre. Mañana nos vamos al del 8 de Diciembre. Y bueno, lo bueno es que se van a ir blogs. Comiendo, obvio. Saliendo a distintos lugares. Y bueno, dejen consejos, comentarios, dónde ir. Vamos a ir a Houston, Texas. Y bueno, no sé, si quieren saber cómo es un supermercado en Estados Unidos. Sí. Cómo está el lugar en Estados Unidos. Los precios, la comida, porque allá comida es lo que más hay. Sí. De todo, de todo, de todo. Ustedes dejen los comentarios y nosotros lo vamos a hacer. Y estén atentos a los videos que se vienen próximamente. Suscríbanse al canal y dale a la campanita así te llega la notificación cuando subimos un nuevo video. Y también, seguidme en Instagram, Marcel SSP, que ahí voy a estar subiendo historias, publicaciones, de todo lo que vaya a ser en Estados Unidos. Ahora sí, nos despedimos. ¡Chau! Chau. Chau.